A la Cuecha, a la Cuecha Con las pampas heladas A la huella, a la huella, cortando campo No hay cobijo ni fonda, sigan andando Florecita del campo Si ninguno te anoja ¿A dónde naces? ¿Dónde naces, forcita, que estás creciendo? Palomita asustada, grillo sin sueño A la huella, a la huella, José y María Con un dios escondido nadie sabía A la huella, a la huella, los peregrinos Préstenme una tapera Para mi niño A la huella, a la huella, soles y lunas Dos ojitos de almendra, piel de aceituna Hay burrito del campo Que mi niño ya viene A la huella, a la huella, a la huella Un ranchito de quincha solo me ampara Dos alientos amigos, la luna clara A la huella, a la huella, José y María Con un dios escondido nadie sabía A la huella, a la huella, a la huella, a la huella José y María A la huella, a la huella, a la huella